No me lo puedo creer 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 Joder Entonces ahora me voy a enseñar los intentos Como veis Soy un manco Si Soy un manco Vale Entonces Es que ya Un demon Me enseña los hitos Ya me está llevando manco Pues si soy un manco Vale Pasa algo No se que Pues nada Irmos mejorando poquito a poco Chicos Hostia de verdad Como se nota que he perdido técnica Y ya Después de casi un año Sin subir demons Lo que pasa chicos Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con otro vídeo Muy chulo Hostia joder Ahora que Ya se satisfecha Todos He subido un demon Y enseña los intentos ¿Qué más? ¿Os vais a quejar de algo más? Venga va Que soy un manco Ya lo sabemos todos No hace falta que lo pongáis Por los comentarios ¡Suscríbete al canal!